Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Perfecto, todo muy bien. Sí, 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 perfecto. Listo. Pues bueno, vamos a dar inicio a la siguiente. Sí. Sí, ¿me escuchas bien? Hola, hola, Camila. Sí, muy bien. Perfecto, vale. Bueno, voy a dar lectura rápida. Se escuchó bien. Perfecto, perfecto. Vamos a dar lectura rápida y proceder a la presentación de la siguiente mesa. La ingeniera mecánica Camila nos va a presentar perspectivas de la apropiación de gemelos digitales en fábricas de aprendizaje para la toma de decisiones. Quienes intervienen, quienes intervinieron en la elaboración de esta comunicación es la ingeniera mecánica Camila Ramírez Zapata de la Universidad EAFIT. Actualmente es investigadora en el grupo de Tecnologías de la Producción. Se encuentra desarrollando sus estudios de maestría e ingeniería, cuyo trabajo de grado está centrado en los estudios de la fábrica de aprendizaje y diagnósticos regionales en industria 4.0. Bienvenida. Y doy rápidamente lectura a la síntesis curriculares de los dos otros participantes, que es el doctor en diseño y fabricación en ingeniería mecánica, Álvaro de Jesús Guarín Grisales, quien es profesor de la planta, de planta, perdón, en Universidad EAFIT y coordinador del grupo de investigación en tecnologías para la producción y del posgrado en rediseño de producto. Director del proyecto Fábrica de Aprendizaje asociado al grupo de investigación en tecnologías para la producción como estrategia pedagógica y metodológica para la enseñanza de la ingeniería. Y también está el ingeniero de materiales Andrés Felipe Montoya Velázquez, capacitado en la relación entre la estructura interna y las propiedades de los materiales de ingeniería, con más de 15 años de experiencia en el diseño asistido por computadora e ingeniería asistida por computadora. Especialista en modelado de piezas, planos y ensambles. Analista de resistencia de materiales con el método de elementos finitos FEM y simulación de inyección de termoplásticos. Actualmente, miembro del grupo de investigación en tecnologías para la producción en la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, donde adelantó estudios de maestría en la simulación de control de piso en fábricas de aprendizaje. Bienvenida, ingeniera Camila, y le dejo con su público. Gracias. Gracias. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Se ve la pantalla compartida. Sí, sí, sí. Todo perfecto. Entonces, listo. Muchas gracias. Yo les voy a presentar la experiencia en perspectivas de apropiación de Melodita. Toma decisiones. Rápidamente, este es el contenido que vamos a compartir. Vamos a seguir y vamos a comenzar como anteriores. Llegando las dos ocasiones, que son fábricas de aprendizaje y de melos digitales. Las fábricas de aprendizaje, no sé qué tan... ...descentes con este concepto, pero este... Esto fue algo impulsado por Alemania, más o menos, desde el año 2005... ...dónde fue la universidad. Entonces, lo que hicieron fue llevar un pedazo de la industria a las aulas. Los estudiantes pudieron adquirir competencias que necesitaban en su... ...en su... ...quehacer... ...profesional. Porque entre lo que uno estudia en la universidad y lo que va a hacer en la industria, es muy grande. Entonces, las fábricas de pequeñas partes de la cadena de valor de las industrias. Entonces, hay fábricas de aprendizaje para modelación... ...fábricas de aprendizaje para ensamble, fábricas de aprendizaje para prototipado... ...y todas ellas tienen fines diferentes. ...entender cuáles son las necesidades de la industria... ...y cómo la academia, desde la academia, puede dar solución a estas. De la presentación, son los gemelos digitales. Este es un concepto que está muy temo ahora. Perdón. ¿Podría apoyarnos con cerrar su cámara para poder tener un mejor fluido de los datos? Para quedarnos nada más con el audio. Por favor, que está cortando un poquito. Listo. Dame un momentito. Perfecto. Listo. Gracias. Vale. Entonces... Bueno, íbamos en los gemelos digitales. Y lo que quiere es una réplica digital de una máquina, o un modelo, o una planta. ¿Y para qué? Porque esos sistemas normalmente son seguros, permiten planificar, lo que permite, digamos, hacer gestión de las operaciones, gestión del mantenimiento, y permite construir nuevos espacios, sea para mejorar la eficiencia o para introducir nuevos modelos de negocio. Entonces, lo que hizo fue, hace dos años, la Universidad de Avid lanzó la primera fábrica de aprendizaje de la universidad, consta de una línea de ensamble, con siete puestos de trabajo, la alimentación, una línea de simulación, y una línea de prototipado. Y lo que hicimos, y lo que hacemos nosotros, más o menos, hace un año, para crear un modelo digital, un gemelo digital de la fábrica de aprendizaje. Entonces, empezamos haciendo una simulación de los elementos de la fábrica. Simulamos todos los puestos de trabajo, con todo lo que tienen. Hacimos la línea continua y los estantes que permiten el almacenaje. Pensábamos lanzar el gemelo digital de la fábrica de aprendizaje el próximo año, pero dada la contingencia, entonces, ¿qué es lo que hicimos? En aprendizaje, normalmente, no se ven materias completas, sino que se ven módulos de materias. Asociados a un tema en específico, el tema que habíamos desarrollado era la toma de decisiones. Es decir, ¿cómo se puede mejorar la toma de decisiones en un proceso de manufactura? Normalmente, esta práctica la hacemos real. Implementamos esta práctica en el aula virtual, poniendo a prueba el gemelo digital que habíamos... Bueno, entonces, les cuento. En la fábrica llegan los estudiantes, los estudiantes... ...alguien que va a ser el gerente de la planta. Otras personas se van a ubicar en las estaciones de trabajo y van a ir armando la línea de ensamble. La idea es que haya un producto armado. También hay otras personas encargadas del inventario, del inventario, de la supervisión, de la calidad, y todos estos valores los mudamos al modelo virtual. Realmente, no puedes sujetar un producto, juntarlo a otro, poner un elemento de sujeción. Entonces, había un botón que decía el producto, sujetar el producto, unirlo al otro... ...producto, volverlo a poner en la banda, transportarlo. Entonces, interactivamente, los estudiantes podían... ...estar presentes... ...y podían asumir los roles que normalmente ocupan en el aula presencial. Esto fue mucho... ...utilidad porque prácticas como las estábamos haciendo, asumiendo también un montón de problemas de la prueba de la virtualidad. Lo que íbamos a rechazar prácticamente era que los resultados de aprendizaje en el módulo de toma de decisiones virtual y presencial. Entonces, el estudio se valió de dos enfoques. Uno, cuantitativo, a través de un examen. ¿Qué tanto habían aprendido los estudiantes de las secuencias de ensamio? Y el segundo... ...y lo que queríamos era saber cuáles eran los factores críticos en el proceso de adquisición de información para evaluar la toma de decisiones es necesaria. Esto lo hicimos a través de las fases de... ...definidas en la derecha. ...y recolectamos los datos, obtuvimos... ...programadores y tomamos los factores que eran importantes. Al final, terminamos... ...en que los resultados no son iguales, pero realmente encontramos muchas similitudes en los procesos de aprendizaje global. Hay muchas diferencias en... ...en las fases específicas. Entonces, vale la pena como fases específicas del módulo. También es de resaltar que extrajimos un modelo mucho más reducido de cuáles son los factores de adquisición de información. Y estos son... ...desarrollo de habilidades cognitivas... ...aprensamiento crítico y constructivo... ...flexibilidad horaria... ...accesibilidad a la información... ...y rapidez en la... ...se destaca que la importancia de los softwares integradores... ...y multiplataformas son como herramientas tecnológicas. ...estos momentos son de mucha ayuda, sobre todo para seguir manteniendo la interactividad de las clases. Elementos que es muy difícil mediante la virtualidad, porque en ese sistema los estudiantes estaban... ...tenían que hacer algo todo el tiempo y tenían que estar pendientes y después podían volver a correr el ejercicio y mirar... ...tenían anotaciones en los puestos. Entonces, un estudiante, además de armar el producto, entonces a través de su aprendizaje como... ...como operario, ser el... ...degeriar el modelo o cambiar la... ...la disposición de la línea de ensamble... ...o cambiar la... ...como obtener respuestas muy chéveres de los chicos... ...y... ...pues como... ...entender... ...de alguna manera... ...bueno... ...no sé, esa fue la presentación. ¿Qué preguntas tendrías? Ok, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas en lo que nos empiezan a... ...a... ...a pasar... ...las preguntas... ...eh... ...a ver, creo que ya hay por aquí una... ...dice... ...José Manuel... ...¿cómo serían las líneas a futuro en el campo de la virtualización de estos espacios? Bueno, nosotros realmente no teníamos las líneas a futuro. Lo que hacemos es que cada vez la plataforma pueda ser... ...más flexible. Por ejemplo, dos disposiciones de línea. O sea, una línea como celdas y una línea continua. Entonces... ...el futuro de antes... ...más opciones para que ellos puedan entrenarse mejor en la toma de decisiones. Pues que... ...era... ...no sé si respondía la... ...pues... ...si era la pregunta en cuestión. Eh... ...a ver, José Manuel, si nos puedes decir si nos... ...Camila nos ayudó a responder tu pregunta. Eh... También... ...tenemos otra pregunta de... ...Lobardo Rosas. Sería bueno... ...bueno, más bien es un comentario. Sería bueno hacer gemelos digitales de trabajo, de procesos de laboratorio complejos. Por ejemplo, cuando tuve acceso a un microscopio electrónico me di cuenta que sólo éramos pocos los que podíamos aprender a tener la experiencia de ver en el microscopio. Otro ejemplo es el aprendizaje de cómo obtener datos y procesamiento en la genómica. Hay un paso muy... Hay pasos muy necesarios de aprender entre la obtención de datos, su procesamiento y la obtención de los modelos resultantes. Eh... ¿Tendrás algún comentario al respecto, Camila? Sí, sí, total, estoy... ...de acuerdo contigo. No sé, nosotros nos entrenamos para solamente asumir un rol en... ...en... ...pues en los... ...los procesos. Vas a ser operario, o vas a ser supervisor, o vas a ser gerente de planta, o vas a estar en el almacén. Entonces uno... ...siempre tiene el proceso completo. Entonces, los gemelos digitales también lo que permiten es abrir el espectro, porque... ...nos enseñan, no a fondo, pero sí nos permiten como acercarnos a... ...a todas las actividades complejas que se desarrollan en un... ...pues que son muy específicas. Ok. Eh... Bien. Eh... Carmen Celina García Quijada, de Telegram, pregunta. ¿Cuál sería la propuesta para incorporar este tipo de iniciativa... ...en programas de estudio? ¿Puede incorporarse como materia? Bueno... ...no sabría responder... ...les la pregunta por... ...prestamos nuestro servicio como fábrica de aprendizaje en varios módulos de diferentes materias. Entonces... ...de líneas de ensamble, van a aprender de indicadores, van a aprender de... ...o sea, muchos temas específicos de materias de contabilidad, de materias de ingeniería, de materias de administración... ...y también cambian de espacio, eh... ...hacen una actividad diferente, que normalmente está relacionada con la materia. Ok. Muchas gracias, Camila. Eh... Víctor Salas, pregunta. ¿Cuáles fueron las dificultades que surgieron? Bueno, realmente surgieron muchas dificultades porque la simulación de la... ...de la plataforma le hicimos en Tecnomatic... ...de cintador original del servicio de la fábrica. Pero era muy difícil... ...articular... ...todas las... ...a las otras aplicaciones sería a la plataforma. Entonces tuvimos que lanzar otra plataforma, que creó otra persona... ...para que ahí los estudiantes... ...que tenemos como... ...como esas brechas entre todos los sistemas. Eh... ...en un futuro, eso es... ...algo que tenemos con lo todo. Entonces... ...pero realmente es un ejercicio muy valioso y... ...para los... ...estudiantes es ser... ...o ellos solamente sentarse en la casa a recibir una clase. ...es poder interactuar con los otros, es poder decirle a la persona... ...que está al lado en la... ...que está a muchos kilómetros de distancia... ...que lo está haciendo mal, pues ese tipo de cosas. Eh... Bien, por aquí ya tenemos otra pregunta. José Manuel, ¿has podido... ...has podido trabajar en colaboración con pedagogos o psicólogos... ...en la mejora de aspectos de enseñanza en el uso de estos espacios virtuales? No... No, realmente ya tenemos un convenio... ...con la... ...escuela de psicología de la universidad... ...de hecho porque los estudiantes... ...desde el próximo día... ...en la... ...en la fábrica de aprendizaje... ...pero no hemos empezado como... ...a desarrollar la materia. Sería muy interesante. Claro. Eh... ...experiencial. ... ...dime, dime. No, perdón, perdón. Es que me llegó un poquito tarde la... ...la señal. Continúa, por favor. Sí, voy a... ...porque es aprendizaje experiencial... ...entonces... ...de aprendizaje nosotros podemos medir como... ...los factores que influyen... ...pero realmente... ...el proceso de aprendizaje como... ...tal... ...lo quisiéramos medir y en este momento no tenemos las herramientas. Ok. Eh... ...eh... 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 ...evaluaron la percepción de los estudiantes... ...del uso de estas tecnologías? Sí, las... ...evaluamos. Eh... ...eh... 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 ...como la experiencia de poder interactuar... ...como... ...de poder generar... ...con verdades... ...de poder cada uno... ...ocupar un rol... ...que es normalmente lo que pasa en un salón... ...que no todos están haciendo lo mismo al mismo tiempo... ...de acercarlos como a su actividad futura... ...que va a ser en una industria... ...entonces... ...pues realmente no tenemos... ...cuando acaban las... ...les preguntábamos cómo les había parecido... ...que creían que... ...podíamos cambiar... ...y... ...y... ...y el próximo semestre que también va a ser virtual... ...también estamos trabajando para mejorar la experiencia. Y... ...ah... ...bueno, respecto de este último comentario tuyo... ...¿podrías ahondar un poquito en esas modificaciones... ...o en esas mejoras? Unificar... ...tenemos... ...eh... ...como dos sistemas... ...la... ...yo ya había hablado eso... ...la plataforma Tecnomatics... ...y... ...sistema... ...entonces lo que vamos a hacer... ...es unificarlos en uno... ...eh... ...un ingeniero nos está colaborando... ...para hacer esto... ...que vamos a hacer... ...es incluir diferentes disposiciones... ...para la fábrica... ...y poder crear... ...como un... ...chat interno... ...se presente... ...para hacer la evaluación... ...que... ...algo muy... ...algo que fue complicado... ...es hacer la evaluación... ...porque... ...no es... ...digamos... ...nosotros evaluamos... ...por el equipo que más hiciera piezas... ...o las piezas que mejor calidad tendrían... ...pero no viene de hacerlo... ...entonces... ...también queremos cambiar... ...la forma de evaluar... Ok... ...eh... ...bueno... ...pues resulta muy interesante... ...todo lo que nos has comentado... ...sobre todo porque... ...eh... ...liga un poquito con lo que... ...eh... ...eh... ...de la... ...de tu comunicación... ...eh... ...respecto justo de estas... ...como... ...eh... ...eh... ...estos retos, ¿no? ...que se han tenido que ir... ...eh... ...superando a raíz de toda esta... ...situación del COVID... ...eh... ...eh... ...con esta... ...con estas... ...eh... ...materias... ...o estas disciplinas... ...con estas características... ...que son... ...netamente... ...este... ...eh... ...pues presenciales... ...eh... ...vamos... ...que requieren de la experiencia, ¿no? ...del... ...del... ...del alumno... ...entonces... ...de pronto... ...como ideárselas... ...eh... ...que... 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 ...eh... ...ya estén... ...dada la coyuntura... ...pues bueno, estar pensando... ...como en... ...cómo es que se va a facilitar... ...eh... ...posteriormente, ¿no? ...eh... ...y bueno, pues... ...eh... ...eh... ...ah, mira, por aquí tenemos... ...otra pregunta... ...dice... ...José Manuel... ...sería... ...en todo caso... ...una evaluación sobre el desempeño de los estudiantes... ...al hacerlo en el mismo espacio? ...ah... 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 ...sí... ...ah... ...sí, es como... ...todos asumen diferentes roles... ...en distintos momentos... ...o sea, si era difícil evaluarlo... ...en las prácticas... ...as reales... ...es... ...es muchísimo más complicado... ...porque también hay... ...o sea, hay operaciones... ...que no están totalmente... Por ejemplo calidad, digamos como es muy fácil armar la pieza y no tienes como el problema manual de que tienes dos botones y lo mandas a la línea, todas las piezas tienen buena calidad. Entonces, como evaluar el desempeño se vuelve como algo muy difícil y muy tedioso porque tienes que volver a correr el video, tienes que volver a correr a ver quién no identificó que acá había un cuello de botella que ya estaba tipificado, entonces eso es complicado. Claro, Elizabeth García comenta, qué interesante tu conferencia respecto al análisis de toma de decisiones en un proceso complejo, ya que depende de formas de pensamiento, no obstante, como estás estudiando cada fase, es probable que puedas tener problemas bien definidos o bien problemas que no estén claramente definidos. Identificar, y por ello también la importancia de identificar los estilos de afrontar la toma de decisiones. Por ello retomo la observación de los compañeros, invitar a trabajar a un psicólogo para el análisis de las fases como parte de tu equipo de trabajo. Y también, ¿sabes qué? Me parece muy interesante como recalcar que no todos los estudiantes aprenden igual, entonces... No sé, hay teorías presencialmente, pero identificar los estilos de aprendizaje en una aula virtual, pues es un rol y que realmente, pues es algo grande y difícil de, pues como de afrontar para nosotros. Entonces también lleva mucho eso como a hacer interdisciplinarios, a tener equipos de varias disciplinas. Claro, para facilitar, ¿no? Y ir facilitando los caminos, ¿no? Y resolver como todos los conflictos que se vayan, que se vayan presentando, que bueno, cada vez son, bueno, siempre te sale un reto mayor, ¿no? Maribel Rodríguez pregunta, ¿por qué se recomienda usar el modelo reducido e indagar acerca de cada una de las fases del proceso de toma de decisiones? Además, realizar una experimentación con estudiantes. Ah, bueno, la primera fase lo hicimos con docentes. Que esa fue como la primera comunicación, pero ya después hicimos la experimentación con estudiantes. Bueno, la segunda pregunta que creo que hizo es que teníamos un modelo con muchos factores para tener en cuenta. Entonces, tío, lo que queríamos hacer era reducir ese número de factores. ¿Para qué? Para... Espera, tío. Es decir, ¿cómo podemos trabajar en la flexibilidad horaria? O sea, ¿cómo podemos hacer un ejercicio donde no todos los estudiantes tengan...? ¿Cómo podemos mejorar la rapidez en la comunicación? Entonces, ya nos da como focos para priorizar qué es lo que tenemos que hacer. Y la última pregunta era acerca de... Ah, sí. Las diferencias en fases específicas. Entonces, la toma de decisiones... Dime. No, no, sí, sí. Adelante. Por ejemplo, en la identificación del problema. Es realmente mucho más complicado para los estudiantes y identifica más de forma presencial que de forma virtual. Pero nosotros no tenemos el por qué es más difícil. O por qué identificándolo en la forma presencial que en la forma virtual. Entonces, lo que hicimos en ese estudio exploratorio fue como más entender qué es las próximas investigaciones para seguir avanzando en el proyecto. Claro. Pues, bueno, cada paso que uno va dando requiere del análisis, de la información que vayamos recopilando en cada una de las fases que vamos pasando. Lo importante es, pues, bueno, dar seguimiento e ir resolviendo. Y, pues, te agradecemos muchísimo, Camila, la presentación que nos has dado el día de hoy. Agradecemos también las preguntas de nuestros participantes. Y, pues, bueno, si por ahí se quedaron algún tópico o algo que compartir con Camila, recuerden que tenemos el canal de Telegram Encuentro El Chat con unas etiquetas hashtag El Chat 2020 en Facebook y Twitter. Muchísimas gracias, Camila, y, pues, bueno, igual todavía no tenemos el siguiente ponente. Muchísimas gracias por el encuentro. Si gustaría retomar algunas preguntas más, podrían hacerlo. Ah, ok. Gracias, Enrique. Pues, bueno, todavía no tenemos al siguiente ponente, entonces no sé si quieras profundizar en alguna de las ideas que por ahí hayas sentido que se quedaron como medio en el tintero, que nada más hayas pasado así como de rapidito para que, pues, nuestros participantes tengan oportunidad de conversar un poquito más contigo. Bueno, también, pues, a mí me parece interesante, pues, y lo han planteado varios ponentes en el encuentro, y ha sido como generar diferentes espacios dentro de la virtualidad. Porque si una clase magistral por naturaleza es monótona, entonces, mientras en las universidades los estudiantes tienen acceso a laboratorio, exposiciones, o pueden cambiar de aula, o pueden, no sé, ese tipo de cosas, en la virtualidad es muchísimo más difícil. Las fábricas de aprendizaje, realmente, y las fábricas de aprendizaje virtuales o como gemelos digitales, en este momento vienen como ese problema. Y quisiera preguntarle a los asistentes, como ellos, ¿cómo han manejado como esa monotonía o cómo han generado el aprendizaje dentro de la virtualidad? Ah, eso está muy bien. Ahora es momento de hacer hablar a nuestros participantes, a ver cuáles son las experiencias que han tenido, que pueden compartirte. Finalmente, finalmente, de esto se trata, estos encuentros, nos sirven para retroalimentarnos, para ver las experiencias desde otras disciplinas. Digo, a veces, no sé si es como mi percepción, pero de pronto estamos, tal vez, un poco por el ámbito en el que nos desarrollamos. Pues, las problemáticas las vemos un poco más como en las áreas de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Que si bien hay algunas que convergen con las ciencias exactas, un poquito más específicas, pues, bueno, definitivamente hay retos que ustedes tienen de manera muy especial y tienen un poquito más de complejidad en cuanto a la resolución de los mismos, ¿no? Entonces, pues, bueno, es importante, es interesante también tener como esta visión. Y, bueno, pues, también a partir de la experiencia, digamos, de algo un poco más sencillo que serían nuestros casos en las ciencias sociales, pues, poder apoyar un poco experiencias, poder aportar experiencias a ustedes para poder, pues, que vayan retroalimentando y esto pueda tener un poquito más de, que se vayan solucionando más, pues, sobre todo por beneficio y a beneficio de nuestros estudiantes, ¿no? Manuel, perdón, Elizabeth García te responde y te dice, empleando diferentes herramientas tecnológicas desde foro, infografías, videoconferencias, video con preguntas desde Telegram, por ejemplo. Es decir, varían un poco en el uso de las herramientas y, bueno, pues, no sé si tal vez como apoyando un poco la participación de Elizabeth, pues, justo lo que tú comentabas, de pronto para algunos alumnos no es lo mismo, no aprenden de la manera, si presencialmente no aprenden al mismo ritmo, evidentemente en la virtualidad, pues, los niveles y la facilidad con la que pueden aprender, pues, se abre como muchísimo más grande esa brecha, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, sí, el uso de foros, de foros de discusión respecto de cosas como muy específicas y a lo mejor ustedes que tienen detectados los puntos, digamos, más complejos para solucionar, tal vez les ayudaría, pues, hacer estos ejercicios para ir también resolviendo como de una manera más colaborativa, ¿no? Dando soluciones, a lo mejor a algún alumno se le puede ocurrir algo que a los demás no y ese es como el camino, ¿no? Entonces, pueden ser, me parece que es una buena observación, una buena aportación de Elizabeth, ¿no? No sé qué pienses. Claro, sí, 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 además el problema radica en la participación activa de los estudiantes, es algo realmente difícil y que si uno normalmente presencialmente en los virtuales es un reto gigante. Entonces, como poder generar conocimiento desde la edad, pues, yo creo que esta conversación también ha servido mucho como para sentar más describimos ámbitos y es de muchísimas áreas porque hay profesionales de todas las disciplinas. Claro. Bueno, Manuel, te comparte que también podría ser variando la forma de evaluación. Víctor Tejeda también que te comenta desde Telegram, dice, por mi parte he aprovechado los cursos gratuitos en línea para conocer varias herramientas digitales para la enseñanza. También he consultado videos de YouTube para aprender a utilizar F-modo, Neo, Canvas, etcétera. Pues, sí, también la elaboración de pequeños videos, las llamadas píldoras, que son videos muy pequeñitos, que no exceden los 5 minutos, pues, tal vez podrían ser también una herramienta útil para ustedes, para ir desarrollando estas habilidades con los alumnos, ir también atacando un poquito justo esta de lo que venimos hablando. No es tan diferencia en cuanto a la adquisición de conocimientos y en cuanto al desarrollo de aprendizaje, ¿no? Bien, es cierto que de pronto ya habías comentado que los videos que se regresan y tal, pues, a lo mejor volvemos al tema, ¿no? Ya que están como muy definidos los puntos más complejos, tal vez ahí se podría atacar con pequeños capsulitas, muy, muy, muy chiquititas, a manera de pequeños tutoriales que pudieran facilitar como ese camino, ¿no? Vale. Yo me tengo que ir ya. Muchísimas gracias. Ok, te agradecemos, Camila, tu tiempo y, pues, bueno, pues, nos quedamos por aquí esperando más comunicaciones. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por tu participación. Y, bueno, que tengas una linda tarde.